Portugal, España y Argentina acaparan los premios Quirino. En la sexta edición de estos galardones de animación iberoamericana, los cineastas lusos fueron los protagonistas de la gala al obtener cuatro de los nueve galardones. El largometraje Nayola y los cortometrajes Oomem Dolillo, Ice Merchants y Garrano fueron las obras lusas reconocidas en una edición que además coincide con el centenario de las primeras obras de animación en este país. José Miguel Rivero y Laura González, premiados por Nayola y Oomem Dolillo, respectivamente, hablan de sus obras. Hay los saltos temporales porque tienes dos líneas temporales, lo pasado que es la guerra y lo presente que es después de la guerra, donde es la Angola de ahora. Es sobre mi hermano y las voces que dan vida y que cuentan la historia son de mi familia, es una historia muy personal. Como mejor serie de animación se eligió a la española Yasmín y Jambo de Silvia Cortés, que busca explicar a los niños conceptos musicales. Un conflicto emocional, un tema musical que se unen o van en paralelo y confluyen en una canción final. Entonces cada uno de los episodios de esta canción tiene un estilo distinto. Hemos hecho desde punk, rock, samba. Bea Bartolomé, directora de estos premios en los que se han inscrito en esta edición un total de 223 obras de 18 países, destaca la importancia de construir un hermanamiento para desarrollar de forma conjunta un gran mercado de la animación. Notamos desde la primera edición que cada vez hay más casos de coproducción o co-desarrollo entre países y es que la animación es fundamental por financiación, por trabajo, por empleados que consigan para hacer ese largometraje, esa serie, ese corto. El certamen, celebrado en La Laguna con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, busca reconocer el talento de los creadores iberoamericanos en el campo de la animación y pretende generar lazos y redes entre ambos lados del océano.